Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Hacer copias de seguridad es una regla básica para evitar cualquier tipo de desastres informáticos. En este vídeo vamos a ver cómo se hace un backup de su router para recuperar sus ajustes de configuración con un solo clic de ratón. Por favor, abra su navegador web favorito, escriba 192.168.1.1 en la barra de direcciones e introduzca la contraseña para entrar en el panel de administración web. Ahora vaya a la dirección que aparece por pantalla y haga clic en el botón Backup Settings para respaldar sus ajustes de configuración. Para restaurar los ajustes de configuración, vaya a la dirección que aparece de nuevo por pantalla. Haga clic en el botón Choose File para elegir el archivo de copia de seguridad y pulse el botón Update Settings para enviar la configuración al router. Una vez que se haya subido el archivo, el router tardará varios minutos en estar operativo con la nueva configuración. En el caso de que no pueda acceder de ningún modo a la interfaz de configuración del router, tendrá primero que resetearlo. Le dejaré un enlace a uno de mis vídeos donde muestro cómo se hace y a continuación realizar el proceso que se muestra en este vídeo. ¿Listo? ¿Le gustó el vídeo? ¡Genial! En mi canal puede encontrar muchos más sobre esta temática. Por favor, entre, eche un vistazo y suscríbase. ¡Muchas gracias!